Hola mis amores, aquí nos encontramos en el Backstage Experience, detrás de escenas del show de jóvenes creadores para la colegiatura. Aquí tengo el gran honor de hablar con una de las diseñadoras, María Alejandra. Hola María, ¿qué más? ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Un poco nerviosa, lista? Sí, bastante nerviosa porque es un momento que estamos esperando. Claro, no. Desde hace ratico. No veo la hora de ver lo que has creado para nosotros. Bueno, cuéntame un poquito de la historia detrás de esta colección que tienes preparada para el día de hoy. Bueno, yo creo que este momento de pandemia se ha convertido como un escenario propicio para que el quehacer del médico se vea estigmatizado por una sociedad que está asustada, porque también hay información errada en los medios de comunicación que eso asusta más y han surgido señalamientos hacia ellos y eso es como la motivación para esta colección. Me encanta. Bueno, me contó un pajarito que tú eres médica. ¿Cómo ha servido? ¿Cómo has utilizado esa experiencia como médica para contar o transmitir ese mensaje a través de la moda? Sí, es difícil porque son dos campos totalmente diferentes. Total. Pero pues en esta colección he logrado como reunirlos y me siento feliz porque siento que con esta colección también estoy apoyando al gremio médico en un momento que lo necesita. Me imagino que te conectas perfectamente con los tiempos que estamos viviendo. Sí. Bueno, por aquí veo una de tus piezas con unas frases como bastante poderosas. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se tratan las frases? Bueno, sí. Las grafías están tomadas como, son ventiladores de UCI que se utilizan en el hospital y las cintas tienen frases de testimonios tanto de los médicos como de la sociedad, lo que dice de ellos. Entonces, por un lado dicen y por otro también. Me encanta. Bueno, María Alejandra, mil gracias por compartir este tiempecito. Bueno, te deseo lo mejor. No veo la hora de ver el show que tienen preparado para el día de hoy. Muchas gracias. Esos son ustedes. Aquí seguimos con más Puestas en Escenas en Colombia Moda 2020.